Música 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 No sé si es la luna, si es la hoja o si es la sed No sé si es la luna, si es la hoja o si es la sed Pero que tienes tú en el sol, tú me vuelves loca Pero que tienes tú en el sol, tú me vuelves loca Pero que tienes tú, tú me vuelves loca